Esto es el remix oficial estelar de El Sapito Y yo tenía un jarrito pero me lo cambian por jarro Mami a mi no me de tu jarro, que a mi no me gusta ese jarro Oye, y yo tenía un jarrito pero me lo cambian por jarro Mami a mi no me de tu jarro, que a mi no me gusta Esto es el remix oficial estelar de El Sapito Y yo tenía un jarrito, pero me lo cambiaron por jarro Mami, a mí no me de tu jarro, que a mí no me gusta ese jarro Y yo tenía un jarrito, pero me lo cambiaron por jarro Mami, a mí no me de tu jarro, que a mí no me gusta ese jarro Yo ando buscando... ¡Ese es el Jarrito!